de las políticas que utiliza el presidente. Así, si se han pronunciado en realidad, pero vamos a ver de qué se trata esta estrategia tan polémica del presidente Bukele. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. Que se quejen lo que quieran, nosotros vamos a defender a nuestro pueblo y vamos a hacer que la vida de estos agentes no se haya perdido en vano. Una declaración de guerra contra las bandas criminales. Los delincuentes más sanguinarios y las mentes más desadaptadas poco a poco dejan de aterrorizar las calles del Salvador para pasar un largo tiempo entre las rejas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales. No vieron nada en estos dos meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Entre opiniones polarizadas y acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha dejado en claro que piensa llegar muy lejos para erradicar la ola de violencia que por tantos años ha amenazado al pequeño país centroamericano. Al menos 50 mil presuntos pandilleros han sido capturados desde que se puso en marcha el Plan Control Territorial, una de las propuestas que posicionó a Bukele en el sillón presidencial en el año 2019. En el mes de marzo se vivió una de las jornadas más violentas en El Salvador desde el fin de la guerra civil. En solo un fin de semana, 87 personas fueron asesinadas. Las pandillas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Mara Barrio 18 fueron culpadas directamente. Los catalogados grupos terroristas cuentan con al menos 70 mil integrantes quienes se dedican al narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilícitas. El mandatario declaró el estado de excepción, una medida que suspende libertades civiles, permitiendo los arrestos sin órdenes judiciales. Desde entonces hubo una drástica disminución en los homicidios. El solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar. Vista abajo, vista abajo, señores. Miembros de las Fuerzas Armadas son los encargados de realizar operativos las 24 horas del día, mientras que el mandatario salvadoreño no tiene reparo en afirmar que no le importan los llamados de preocupación de las organizaciones internacionales. Así se quejen las organizaciones de derechos humanos, así se quejen las ONGs o los países enemigos de nuestro pueblo. Que se quejen lo que quieran. Nosotros vamos a defender a nuestro pueblo y vamos a hacer que la vida de estos agentes no se haya perdido en vano. Aquí lo que se está poniendo en riesgo son los derechos fundamentales de los salvadoreños que pueden ser detenidos a mansalva sin justificación alguna. Si algo es cierto es que desde el inicio de la guerra contra las pandillas el nivel de violencia en el país ha bajado drásticamente. En 2015 El Salvador era el territorio más violento del mundo y hoy la tasa de homicidios es seis veces menor. ¿La mano dura del gobierno sería el remedio para las pandillas o existen otras aristas detrás de la polémica estrategia? Sabemos que el plan control territorial que ha promocionado el gobierno como la medida que provocó un promedio histórico en la disminución de homicidios en el país no es la razón por la que las muertes bajaron. Hay pruebas suficientes para decir que este gobierno ha estado pactando con pandilleros. En el año 2020 el medio salvadoreño El Faro reveló en una de sus publicaciones que el presidente Bukele habría negociado de manera extraoficial con las pandillas. El trato, beneficios penitenciarios a cambio de la reducción de homicidios y apoyo en las urnas en una de las elecciones que el actual presidente ganó con varios puntos de ventaja. Sin embargo, estas supuestas negociaciones entre las pandillas y el gobierno también representarían una amenaza para la tranquilidad del país, ya que la eventual ruptura del pacto podría desatar otro baño de sangre como el que se registró el pasado marzo. No obstante, todas estas polémicas medidas han posicionado a Nayib Bukele como el presidente más popular en la región con el 86% de aprobación. Entonces, ¿estaríamos hablando de un salvador y héroe contra la violencia o estamos enfrente del nuevo dictador milenial?